La clave está en la mirada. Se parece la de los retratados porque se parece la de quienes los pintaron. En lo artístico los europeos compartimos un idioma y que las diferencias que existen entre distintas partes de Europa no se expresan en su pintura, más bien lo contrario. La pintura europea expresa otra cosa que es real en Europa y es lo que Europa tiene de comunidad. Para los expertos esta exposición es un capricho, para el resto un juego de las siete diferencias. Hacen pareja personajes nobles y humildes, bodegones, españoles y holandeses. Vistos así, parecen salidos de la misma escuela artística. Todos los europeos leen los mismos libros sobre este asunto. Cuando van a un estudio a formarse como pintores, todos copian las mismas esculturas o reproducciones de las mismas esculturas. Utilizan los mismos libros de grabados para aprender a pintar manos o narices o expresiones de los rostros. ¿El resultado cuál es? Pues un oficio en el que la gente habla el mismo idioma. Miradas afines es el subtítulo de la exposición, porque afines eran los pinceles de Velázquez, Rembrandt o Vermeer. Eso no quiere decir que Velázquez y Rembrandt sean iguales para nada, pero sus diferencias son personales, no son consecuencia de ser de naciones diferentes. Y ese es el mensaje europeísta y conciliador que el Prado expresa con esta exposición.